¿Quién vive? A su nombre sea la gloria, aleluya. Primero vamos a pedir al novio, gracias Señor. Nuestro hermano Aníbal Carreto, gracias Señor. Acompañado, perdón, de nuestra hermana Josefa Carreto, gracias Señor. Un fuerte aplauso, gracias Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe la alabanza a Dios. A su nombre. Gloria. Recibe la gloria, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso, gracias Señor, aleluya. Aleluya. Así no tenemos el cortejo, gracias Señor. Nuestro hermano Tomy Avilés, gracias Señor. Nuestro hermano Marlo de Santa María. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso, gracias Señor. Nuestro hermano Ricky García. Nuestro hermano Elizabeth Bartolo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria, aleluya. Nuestro hermano Wilson Agustín y nuestra hermana Yesenia Pérez. Aleluya. Déjame un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria a su nombre. Nuestro hermano Neemías Amaió, acompañado de nuestra hermana Néstia Agustín. Se ve la gloria, Dios. Así mismo con la Biblia, gracias Señor, tenemos a pastora Juana Samayoa. Recibe la gloria, Dios. Un fuerte aplauso, gracias Señor, que se escuche, aleluya. Estamos de fiesta con el Señor, aleluya. Asimismo con los anillos, gracias Señor, tenemos a nuestra hermanita Jenny. Jennifer Polaris. Gracias. 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 Así mismo con los pétalos, gracias Señor, tenemos a nuestra hermanita Adela Pérez y nuestra hermana Luz Esther Barrera. Gracias. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, aleluya? Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre, gracias Señor, aleluya. Bueno, vamos a dar primeramente paso a los noviecitos, gracias al Señor, aleluya, conformado con nuestros hermanos Daniel Samayoa, nuestra hermanita Emma Ross Pérez. Gloria a Dios. A su nombre, un fuerte aplauso, gracias al Señor, aleluya, estamos en vivo, aleluya, gracias al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, gracias al Señor, tenemos con los pétalos a nuestras hermanitas Adela Pérez y Luz Esther Barrera. Gloria a Dios. Que se escuche un fuerte aplauso, gracias al Señor, aleluya, estamos contentos hoy acompañándonos los hermanos. Aleluya. Que vive, aleluya. Que a su nombre sea la gloria, aleluya. Aleluya. Así mismo, hermanos, gracias al Señor. Les voy a pedir que se pongan de pie, gracias al Señor, para recibir con un fuerte aplauso a la novia, gracias al Señor. A la novia, gracias al Señor, a la compañera de su padre, nuestra hermanita, Glendi Tupil, y nuestro hermano, Pedro Tupil. Un fuerte aplauso, aleluya, gracias al Señor. Aleluya. Gracias. 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 ¡Fuera fuerte! ¡Vamos ya al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¿Quién entrega a la novia? ¡Gloria a Dios! Dios la bendiga, pueblo de Dios, en esta tarde, hermano Andíbal, que el Señor la bendiga, le hago entrega en el nombre de Dios a mi hija, y los saludo en el nombre de Dios, Dios Padre, Dios Hijo Espíritu Santo. Esto que se ha realizado, realmente es para toda la vida. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! 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 estos testigos, para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio que este hombre y esta mujer ya han celebrado ante las autoridades civiles. El matrimonio es un estado honroso instituido por Dios, Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor en las bodas de Cana de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todo el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. El matrimonio debe contraerse con reverencia en el temor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó, es decir, para el compañerismo, el apoyo y el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos que sean herencia del Señor sean criados en piedad, rectitud, el matrimonio contribuye también el bienestar de la sociedad y a transmitir mediante el buen orden familiar, la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. En el huerto del Edén, Dios instituyó una unión con la primera pareja a fin de hacer feliz a la humanidad. Desde entonces los seres humanos han practicado, lo han practicado y para darle firmeza, la han legalizado. La han legalizado, puede decirse que el matrimonio es el contrato judílico de una unión espiritual. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de ti de tu presencia, le damos gloria, honra y alabanza. Tú eres Rey de Reyes, Señor de todos los señores. Tú eres el Alfa y el Omega, principio y fin, primero y último. Tú eres todo para nosotros y fuera de ti no tenemos a nadie. El mundo tiene muchos dioses, pero nadie ha podido hacer nada. Solamente tú creaste los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en él habita, mi Dios. Tú conoces las estrellas y a todas le conoces por su nombre. Quien como tú, mi Dios. Por eso te adoramos, te damos gloria, honra y alabanza. Y Dios mío, te pido en esta hora, toma control, Dios mío, de esta enseñanza. Que esta enseñanza pueda ser, Dios mío. Dios mío, aleluya, un mensaje para todos mis hermanos que están, aleluya, en tu casa. Amigos, aquellos padres que desconocen, padre mío, en tu camino, que tú les puedas enseñar en este día. Y te doy gracias por la vida de nuestro hermano Aníbal, nuestra hermana Gleidy. Dios mío, que en este día tú lo tenías predestinado desde antes de la fundación del mundo. Oh, Dios mío, que para ti no hay nada nuevo, todo es historia. Y a Dios, el futuro para ti es historia y te damos gracias por la oportunidad que tú le das. Oh, Dios mío, de llegar, oh, Dios mío, a este acto solemne, un acto de matrimonio honroso delante de ti. Me encargaré siempre de darte la gloria. Gracias por la vida de mis hermanos que han participado, Dios mío. Todos aquellos que participan en tu casa, en todas las actividades, que tú lo bendigas y todo sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, pero que no siente la alabanza. Aleluya. ¿Cuánto pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Rey, al Todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir? ¿Cuánto le están esperando? Dije que cuánto le están esperando. ¿Cuánto adoran al Señor? Aleluya. Así mismo, hermanos, también le damos la bienvenida, aleluya, a todos en general. Y le damos también la bienvenida a los familiares, aleluya, de la novia. Bendito Dios, la familia Tupil, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Si ellos invitaron familiares, amistades, sean bienvenidos a la casa del Señor. Como también, de parte de nuestro hermano Aníbal Carreto, todos los familiares de él que están en la casa del Señor, que fueron convidados, amigos que fueron convidados, invitados. ¿Cuántos adoran a Dios? Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Y toda la iglesia en general, sean bienvenidos. Hermanos, a la casa del Señor. Este acto, hermanos, es un acto solemne, que verdaderamente todo lo hace Dios. Y estamos más que agradecidos con el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y así también, hermanos, le damos gracias a Dios por la vida de mis hermanos, nuestro hermano Aníbal, nuestra hermana Glendi, aleluya. Y verdaderamente, le damos gracias a Dios por ellos, que han podido llegar al altar. ¿Cuántos adoran al Señor? Y es un santo y bendito privilegio de parte de Dios. Amén. Aleluya. Así, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dios tiene una palabra para todos nosotros. Una enseñanza para todos nosotros. Tanto como caballeros que ya tenemos un matrimonio, como también aquellos, aleluya, que son candidatos a un matrimonio. ¿Cuántos adoran o inspiran, hermanos, aleluya, a casarse? ¿Dónde están los jóvenes? No como tres vivieron nada más. ¿Dónde están los jóvenes? También hay una enseñanza para que usted aprenda, aleluya, lo que es un matrimonio en el Señor. ¿Cuántos adoran a qué vive? Reina para siempre. Quiero que vayamos al libro de Génesis, su capítulo 2, y cuando esté ahí me confirma con un fuerte amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los novios, aleluya, nos vamos a considerar que se queden en su asiento. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero en la iglesia se pone de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, ¿vive o no vive? Gloria a Dios. Quiero que vayamos al libro de Génesis, su capítulo 2, verso 7, cuando esté ahí me dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Estamos en el verso 7, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios, honrando siempre al Padre, Hijo y Espíritu Santo, decimos amén. Verso 7 del capítulo 2 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre, del polvo de la tierra y sofló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Puede tomar su asiento, pero que no siente la alabanza. Primeramente podemos ver a través de la Biblia, el orden de Dios. Dios, hermanos, es un Dios creador. ¿Cuántos adoran? Aleluya. Y sabemos de que Él creó al hombre primeramente. ¿Cuántos adoran al que vive? Y podemos ver a través de la Biblia, que Dios lo que creó, número uno, es, fue un hombre, un ser viviente. Y Dios le llamó, ¿cómo le llamó? Hombre, ¿verdad que sí? Que es un sexo masculino. Primeramente, hermanos, para que haya un matrimonio, santo, puro delante de Dios, tiene que ser un hombre verdadero. ¿Cuántos adoran al que vive y reina para siempre? Dios no creó medio hombre. ¿Cuántos adoran al Señor? No creó, hermanos, un hombre a medias. Lo creó completo. ¿Cuántos adoran al que vive? Y Dios fue el que creó al hombre. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Y Dios formó al hombre de la nada. Nada más, hermanos, Él tomó polvo, ¿verdad que sí? Tierra. Hizo la imagen del hombre, le sopló aliento de vida. Y le llamó un ser viviente. Cuán poderoso es nuestro Dios. Él creó, hermanos, la familia. ¿Cuántos adoran? Y estoy para decirle a todos los oyentes, aleluya, que en un matrimonio nada más es válido. El casamiento de un hombre y una mujer, porque Dios constituyó a un hombre como una mujer. No constituyó, hermanos, aleluya, bendito Dios, un hombre a medias. ¿Cuántos adoran? Aunque tenga licencia, que tenga, aleluya, bendito Dios, el acceso de casarse con el mismo sexo. ¿Cuántos adoran al que vive? Es reina para siempre. Y quiero que vayamos al verso, aleluya, 18. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. ¿Vive o no vive? Verso 18, aleluya, y dijo Jehová Dios, no es bueno que qué, que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Le haré ayuda idónea. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta que también el hombre necesitaba ayuda idónea. Y él le hizo lo que es una cónyuge, ayuda idónea. ¿Cuántos adoran al Señor? En pocas palabras, hermanos, aleluya, la mujer es una ayuda, una bendición para el hombre. Que en pocas palabras no puede estar enfrente. ¿Cuántos adoran al Señor? Tampoco puede estar en la parte de atrás. Tiene que estar a la par del hombre. ¿Cuántos adoran al Señor? Y a su nombre. Pero es ayuda para el hombre. Y a su nombre. Le hizo ayuda idónea. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice la Biblia, el verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y la trajo Adán para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán. Mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró que la carne en su lugar. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿De dónde fue sacada la mujer? Hermano Dios, el médico por excelencia, le hizo una cirugía a Adán. Abrió, hermanos, Aleluya, la parte en su costilla y de ahí mismo hizo la mujer. ¿Cuántos adoran al Señor? Y a su nombre. Hermanos, Dios hizo a la mujer de un lugar que es muy frágil. ¿Sí o no? No, no la sacó de ningún otro lugar, hermanos, la sacó de la costilla. ¿Cuántos adoran al Señor? Y a su nombre. Y yo le voy a pedir a aquellos que tienen su cónyuge a la par, hágale así. ¿Cuántos adoran al Señor? Hágale, literalmente, hágaselo. Hágaselo, hermano, a su esposo. Hermanos, esto es un lugar frágil. Es un lugar frágil. ¿Cuántos adoran al Señor? Estamos aquí. No la sacó de cualquier lugar. Y la sacó de una costilla. ¿Por qué? Porque simbólicamente la mujer, hermanos, tiene que estar protegida. ¿Por quién? Por el cónyuge. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Aleluya. Y dice el verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán esto. Dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola ¿qué? Una sola carne. ¿Cuántos adoran al Señor? Primeramente, hermanos, aleluya, para que nosotros como creyentes tenemos que, hermanos, no, nunca nos vamos a igualar con el Maestro. Pero la Biblia nos exhorta que tenemos que tener la mente de Cristo. Primeramente, el joven que ha crecido en el Evangelio, hermanos, tiene que ser un hombre sabio para casarse. Tiene que tener un nivel, hermanos, primeramente espiritual. Tener una buena relación con Dios. Porque el que tiene una relación con Dios es iluminado por el Espíritu Santo, es fijado por la palabra del Señor. Número uno, tiene que tener, hermanos, un nivel espiritual, una comunión con Dios. Y el Espíritu Santo lo guiará como lo va a preparar el día que se case. Número dos, hermanos, aleluya, aleluya, si tiene la oportunidad de tener un nivel académico, gloria a Dios por eso. Estamos aquí. Número tres, tiene que tener un nivel económico para casarse. ¿Cuántos adoran al Señor? Y a su nombre. Porque cuando llegamos a Cristo, las cosas cambian. Nuestra mente cambia. Somos iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Y no tenemos la misma mentalidad que antes teníamos. Que silencio, cuéntanos jóvenes. Usted tiene que prepararse si se piensa casar. No, mucho silencio. Cuántos adoran a Dios. Número uno, tener una buena relación con Dios. Para que sea iluminado por el Espíritu Santo y sea guiado por la palabra de Dios. Número dos, si tuvo la oportunidad de tener un nivel académico, aprovechenlo. Porque le va a servir en el mañana. Número tres, tener un nivel económico. En silencio. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, nuestras costumbres es de llevar la esposa con los padres. Hermanos, ahora diga usted, ¿por qué Noé no metió la suegra en el arca? ¿Cuántos adoran al Señor? Y a su nombre. Porque si Jesús dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuántos adoran al Señor? Es que son una nueva familia. Ahora su familia verdadera de Aníbal. Aleluya, secundario en tu familia, de tu casa, de tus padres. Pero primordial es Lendi desde el día de hoy. Y a su nombre. Fotojadora. ¿Cómo es posible? Aleluya, que yo, a ser un lado a mi esposa, hermanos, y primordial que tenga yo en primer lugar a mi familia, a mis padres, a mis hermanos y mi esposa, desahuciada. Ella por segundo, tercero, ¡no! Número uno, es mi esposa. Después, la familia. ¡Qué silencio! Fotojadora en el que vive, reina, para siempre. ¿Ven? Pero ¿cuántos jóvenes hoy se quieren casar solitos en este país? Y todavía prestando para su renta. Porque todavía no les ha amanecido el Evangelio de Cristo. Este sermón usted no lo escucha donde quiera. Tenemos que hablar una verdad, una realidad de lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuántos adoran al Señor? Y por eso los matrimonios viven. Hermanos, en un momento, en un tiempo malo, que verdaderamente, como que no conocieran a Dios y a su nombre. Y le damos gracias a nuestro hermano Aníbal, porque Aníbal es un ejemplo para los jóvenes. Aníbal está preparado. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Aleluya. Pero, hermanos, ¿qué es la mentalidad de todos los jóvenes? Llevar a la mujer con los padres. El padre tiene que enseñar a su hijo, padre creyente, a que haga sus cosas. ¿Qué silencio? Yo reúno a mis muchachos y les digo, un día se van a casar, pero primero muéstrenme su casa. Primero muéstrenme su casa. Si se quieren casar. ¿Cuántos adoran al Señor? Primero muéstrenme la casa. ¿Dónde van a llevar a vivir a su esposa? ¿Cuántos adoran? ¿Vive o no vive? ¿Vive? Entonces, dejará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Tu familia, verdadera. Tu familia y sus padres, no lo estoy haciendo a un lado. Estoy hablando que tu familia verdadera hoy es tu casa. Tú ya sos una familia sola. Ya no dependes de papi y mami y la hermana también. A mí, ahora dependen de Dios y con la ayuda de Dios van a salir adelante y que sean ejemplo para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Con su nombre. Con su nombre. Aleluya. Pero hoy hermanos estamos viviendo un tiempo. Aleluya. Hijos ahí, mal criados, mal contemplados. El papá y el papá. El papá. El papá.